Cada equipo informático tiene un teclado en sistema braille y una cámara que escanea documentos. Además cuenta con las herramientas y programas necesarios de acuerdo a las necesidades de cada alumno. Aunque con sacrificios y todo, pero vale la pena y les agradezco a todos ustedes por el apoyo que me han dado a mí. Estudiar para computación y quiero ser alguien en la vida y ayudarle a mi mamá. Según explicó el ministro de Educación Interino, Mauricio Pineda, en total serán 2.440 estudiantes de 30 centros de educación especial los beneficiados con las computadoras. A cada una de las discapacidades un equipo específico. Hoy nos toca compartir con ustedes la entrega de estos equipos. Tienen un procesador más potente, tienen memoria RAM más potente porque eso es lo que necesitan los niños para poder tener todos esos aditivos, todos esos dispositivos externos que tienen las máquinas. Cada laptop tiene un valor de 2.500 dólares y la adquisición del total de equipos le costó al gobierno 3.2 millones. Es de cada uno de los niños para que lo puedan utilizar mientras están en el centro educativo o mientras están en su casa. Además ustedes saben que estamos proveyendo de un paquete de internet, ¿verdad? Si no lo sabían, les recuerdo. Este es un paquete totalmente gratis que sirve para que ustedes puedan tener acceso a los paquetes, a los componentes educativos. Mientras tanto, el funcionario dijo que en el sistema público la entrega de computadoras a los estudiantes de cuarto hasta bachillerato avanza en un 94%. Para Teleprensa Canal 33, Maggie González.